Música 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 Buena mis reyes Di hola Hola Cuanto tiempo Es que hace un montón que no grabo Pero un montón es Que nada que vamos a Vamos de viaje Estamos ahora mismo en el coche Y nos vamos a Madrid Porque es Semana Santa Bueno, os voy a poner un poco en situación Porque hace un montón que no grabo Y no os cuento Yo estoy de vacaciones Bueno, ya llevo medio mes Normalmente, de vacaciones No he grabado nada No he grabado nada Bueno, he grabado los 10 consejos Para conciliar Familia y trabajo Que lo tenéis en el canal Por cierto Pues nada, eso que Es que he estado un poco relajada Es que ya he necesitado un tiempo así Relajarme un poquito, desconectarme No me ha servido para nada Porque he estado en casa haciendo lo mismo de siempre Y yo lo que necesito es salir de viaje para desconectar Es así Y nada, vamos a ir a Madrid Porque he quedado Bueno, vamos a la casa de mi padre Bueno, de mi padre De su pareja Y íbamos a estar allí un par de días Tres días, ¿no? En realidad son cuatro Pero claro, yo los dos días de viaje Como que no lo cuento Porque eso es que al final estás agotado Y no haces nada Y... Y nada Y en realidad vamos esos días Tenemos una maleta hecha como para una semana Pero no Porque yo me pensaba que después de eso Y vamos a ir a él, hija Con el padre Joaquín Pero allí no hay internet Y es que os voy a contar otra cosa Joaquín necesita trabajar por una razón Que es que nos ha pasado una cosa Que es que no sabéis Que... No sé si os comenté Que... Se compró un portátil nuevo Pero súper mega caro Y... Que yo llevaba un par de años Diciéndole Todavía no, todavía no No te lo compres todavía Y cuando ya le digo Cómpratelo Y lleva un mes con él Más, nos abren el coche y nos lo roban O sea que imaginaos La gracia que nos ha hecho ¿Eh o no? Él no quiere ni hablar del tema Él está traumatizado Yo también estoy un poco traumatizado Total Es que nunca nos habían robado nada o no Entonces... Lo sentó Pero fatal Y además es que Vamos a estar pagando una letra Durante un año De una cosa que no tenemos Y se ha tenido que comprar otro evidentemente O sea que imaginamos ¡Buah! Es que su herramienta de trabajo Es que él es programador Entonces... Así que nada Él necesita trabajar Porque se tiene que poner Es que no solamente le han Robado el portátil Es que le han robado Los discos duros Le han robado el trabajo Que tenía Todo O sea lo tenía todo Y ahora tiene que empezar otra vez Todo lo que lleva en el año Entonces... Él va a estar trabajando por las mañanas Y por la tarde pues haremos algo Y... Y... En la casa de... De su padre Pues no... ¿En la casa de tu padre? Yo no ¿De quién es? La casa de la familia de Marisa en este caso Vale, vale Vale La de su mujer Hay una internet Y... Hay una internet Joaquín dice que pasa Porque sin internet no puede trabajar Mira, Arturito está aquí Por cierto No os creáis que nos vamos de viaje sin él Está frito Arturito lleva una semana Bueno, una semana Más de una semana Bueno, Arturito lleva toda su vida No, en serio Lleva una época un poco... Muy desobediente Muy desobediente Y con mucha rabieta Muy tonta O sea, cosa que debería de haber pasado A lo mejor a los dos años La está pasando ahora casi a los cuatro años Y... No hace ni pizca de gracia Y más... Es que cuanto más mayores Yo creo que más difícil Ya sobrellevar eso Porque claro, cuando son pequeños Pues bueno Las cosas se solucionan antes Pero cuando son más mayores Son más inteligentes Y te intentan engañar de más maneras Está roncando Eh... Pues aquí vamos con el GPS Vamos a ir por... Bueno, supuestamente vamos a llegar Como a las 4 y 20 Eso sin parar Vamos a parar Evidentemente Además que nosotros vamos a parar Y... Así que llegaremos Una hora más tarde 5 y 20 Por ahí Vamos a ir por Córdoba Que dicen que es más... Cómodo Se tarda 5 minutos más O 7 O 7 Era 7 Mira, se me ve ahora mismo esto Super platino Y esto... Normal Sí, al final veis que tengo el mismo pelo de siempre El que me cambié Bueno, así me lo dejó A mí hasta me gusta ya A los demás no No, no... Yo me veo bien Este tío se está acercando mucho Gilipito Sí Perdón, le pondré un pito ahí Es una palabra La verdad he hecho gilipito Es que yo soy de decir cositas así Eh... Y nada Que... Os voy a grabar el viaje Pues eso Lo que os iba contando Que no nos vamos a desfijar Pero... Ahora sí Yo he dejado la maleta para 7 días Porque he pensado Digo, a lo mejor hacemos otra cosa Nos vamos a otro lado No lo sé Lo que surja En algún lado donde tengas internet Acabamos en Valencia con tu padre Es que... Es que... Y si no hay internet allí A ver Podemos irnos Pero ellos se van a montar en bici En los otros no... Podemos Yo estoy en bici Tienen... Que van a eso Bueno, podemos hacer lo que nos dé la gata también ahí Es que ellos se van a... A Valencia Y se van con la bici Hacen senderitos Rutas por senderos Eh... Con... Y llevan a Andy A mi hermano En la... En un cacharro de estos Que se lleva agarrado atrás De la bici Que van también con ruedas No lo llevan ahí dentro Está súper guay Pero Arturo por ejemplo Bueno, aparte de que no tenemos bici Molaría Pero no tenemos Eh... Arturo ya tendría que ir a lo mejor Un cacharro de estos Una silla Que se coloca justo detrás de... Del que va en la bici Y... Y... Y eso que... Bueno, aparte que Arturo yo creo que no aguantaría Es que os voy a ir dejando Que... Ya os iré contando Y... 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 y estaba Cali, me acuerdo y yo llevaba pues desde el principio con ganas, lo que pasa es que no digo nada porque se mosquea ya tienes ganas y nada y que casi no llevo te lo digo de verdad que casi me meo encima o sea, así al final llegamos a un sitio y me iba a reventar la vejiga, que dolor ¿qué? ¿luego se queda? yo no sé si os pasa a lo que seáis muy meones la vejiga se queda dolorida y todo, o sea, tú fíjate de lo que aguanto yo es que... de todas maneras ya te digo que depende depende del día es que vea, un pueblo hemos visto el de familia un pueblo así con un nombre raro, ¿vale? porque es que hay muchos lo voy a decir, ¿vale? familiares ¿cómo eran? no, eran muertos de familiares ¿de qué? los huertos de los familiares de no sé dónde de Córdoba o algo así no me acuerdo muy bien cómo era pero era larguísimo y enrevesado yo y ahora he visto otro que se llama Zocueca sí, eso es Zocueca ¿esto? ¿esto Zocueca? pues vaya vaya Zocueca Zocueca otro pueblo así raro Guarroman bueno, yo eso ya lo conocía hace tiempo yo no sé vosotros pero hemos decidido que vamos a comer en el pueblo de La Mesa vamos a ir a la mesa vale sí, vamos a parar en la mesa ¿no quieres parar ahí? nada no ay, que Joaquín es muy exquisito con el tema de las paradas ¿para dónde quieres comer ahí, hija mía? para ahí mismo en el parking me da igual ¿dónde? ¿aldea la quemada? ¿aldea la quemada? nombres de España ¿puedo cogerla? sí hola hola ¿qué? hemos parado en la venta de Cárdenas bueno, creemos que es la venta de Cárdenas no estamos muy seguros porque según el MAPS esto no es la venta de Cárdenas pero bueno, Arturo vale, ¿vas a hablar tú? venga, nos habla ¿pero tienes que ir? no estamos comiendo un salmín de jamón sí, estamos esperando no muevas tanto la cámara ahí a que a que podemos ir ya a a a comer ¿vale? Arturo, si mueves tanto la cámara se van a marear los reyes ¿me ha escuchado? le dice a los reyes ¿me ha escuchado? a ver, el sándwich, enséñalo es un sándwich de jamón pero yo digo que no me gusta como siempre pero pero se lo está comiendo ¿qué tal no? ¿qué tal? ¡qué tal sí! ¡¿víjoo! ahora estamos grabando la cámara ¡también! También. Voy a darle a este botón. ¿Qué dices? Voy a darle a este botón. No. Tú me das. Ay, tú me das. Bueno, pues tal. Ya le dejé un rato. Para que no lo coja. Por eso que estoy aquí. Uy, espera. Lo voy a enseñar solo. Se me ha visto ya contra la luna al tope. Y aquí hay unas vías de tren. Dice Joaquín que aquí hay una parada. Que si me monto aquí con Arturo y me voy a Madrid, ¿verdad? Hostia. Aquí huele quemado, ¿eh? Está muy guapo ahí. Uy, tiene unos peros. Que a partir de todo este viaje no va a ser en plan, voy a enseñar Madrid ni nada de eso. Porque... Porque en realidad es que no voy a eso. Aunque Joaquín dice que quiere comprar una mochila para el portátil. Así que iremos a un centro comercial. No, pero yo que sé. Salir un poquito de tu entorno me ayuda mucho. Además, a mí me gusta viajar. Ahora me toca conducir a mí. Después de comer justo entra el sueñecito, tío. Ya estoy aguantando todavía el piso. Vamos a ir ahora al restaurante. Pedimos un café. Vamos a ir a hacer un piso. Y... Y... Y no he montado con el coche. Yo me voy a pedir un té, por lo menos. Ya estoy hablando. No estamos hablando. Ya. Te amo Te amo Ya mismo, amén Arturo queda todavía un buen ratito para llegar a Madrid ¿vale? Ya mismo, Lesslie, queda un buen ratito Queda un poquito Bueno, pero un poquito grande un poquito así, grande, grande, grande Que ya hemos entrado en la provincia de Madrid pero todavía nos queda con Arturo que ya está, que esta parte del viaje es un poco ocurrida Joaquín no es que no me da panique se pone ahí a leer a mí tampoco se puede hacer cacharro y encima me toca la parte esta más recta que con el toque que te dan unas ganas de dormir, que no vean Arturo está durmiendo que no sabemos cómo va a dormir esta noche con Andy, ¿verdad Arturo? Ay, que no queda casi batería pues ya estamos aquí en Madrid y... nada, está Andy y Arturo jugando fuera mira para acá mira para acá ven mira me 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 ¿Qué?